Bueno, ya estábamos trabajando todo en el tema del predio, se está trabajando en las instalaciones para acomodar y estábamos muy bien, si el tiempo nos acompaña tenemos muchas confirmaciones de distintas agrupaciones de motos que vienen hacia el nuestro. Bueno, ¿dónde se va a realizar específicamente aquí en San Carlos Sur? Bueno, acá en San Carlos Sur se hace en el Club Ciclista San Carlos Sur, como todos los años, ya está el 10º Motoencuentro, los 10 años se hicieron en el Club Ciclista, las instalaciones están acordes para el Motoencuentro, tenemos los baños ya terminados con caldera, ahora estamos trabajando en el tema de iluminación, estamos viendo más reflectores para poder iluminar más el predio, porque la gente está más cómoda. Sabemos que mucha gente viene en carpa, ¿no? Sí, sí, tenemos mucha gente que viene, se queda, también invitamos a la gente del pueblo que se acerquen, para que vean, va a haber artesanos, va a haber puestos de venta, ya la mayoría de los puestos están llegando el día viernes, igual nos pedimos que nos den una mano. Bueno, vamos a mencionar nuevamente los días que se realizan en el horario que comienzan las actividades, como ustedes lo tienen programado. Sí, el día viernes arrancamos 18 horas, arranca el Motoencuentro, el comienzo va a ser con bombas, pruebas artificiales, el comienzo, 18 horas arranca el Motoencuentro, después, bueno, 21 y 30 arrancan las bandas locales, tenemos una banda reina Inrich, creo que era el nombre, y después de una banda sorpresa que viene de Galvez, esas son las bandas que van a tocar el día viernes. Prácticamente, el día viernes, ¿a qué hora termina el evento? No, prácticamente el día viernes, más tardar, una y media de la mañana, ya se calma ese día. ¿Y qué tenemos para el día sábado? Y el día sábado, bueno, seguimos con la apertura a las 9 de la hora, después del mediodía tenemos fuego y destreza acá en el predio, para todo aquel que quiera venir a verlo, 16 horas salimos con la caravana, recorremos San Carlos Sur y vamos a San Carlos Centro. Eso ya es típico, ¿no?, en todos los encuentros. Sí, es típico y eso sería, es como una tradición en todos los motocentros. A las 17 horas está el show de Gamusa, el show de acrobacia en la plaza San Martín de San Carlos Centro. Ahí nos van a estar esperando la mayoría de los muchachos y hacemos el show ahí. Bien, ¿y el día domingo? Y el día domingo prácticamente ya es un momento de desconcentración. A las 9 horas de la mañana tenemos el desayuno gratis para todos los motocqueros y más tarde, dos en el mediodía, ya se empieza a desconcentrar. Bueno, tenemos que destacar también que esto tiene un fin benéfico, ¿no? ¿Cuánto se va a cobrar de entrada? Y ustedes, bueno, tienen, hablando de este fin benéfico, están recaudando alimentos para un comedor. Sí, la entrada al público va a ser un alimento no precedero por persona. Y este alimento va a ser destinado al comedor 2040 de San Carlos Centro. Ya el año pasado, según se lo entregó al comedor, la comuna de San Carlos Norte, este año se le toca al comedor de 2040. Bien, esperemos que el tiempo los acompañe, pero ¿qué pasa en caso de lluvia? En caso de lluvia no se suspende. El motuencuentro se realiza igual. Se van a cambiar a lo mejor algunas actividades, como es el tema de caravana o de la destreza. Si está muy mojado el tema del pavimento, la destreza no se puede hacer porque este muchacho camusa lo hace a altas velocidades. Se le da con todo el cuidado y el respeto hacia la gente, pero si está lloviendo en el momento del show no se puede realizar. Este show es muy esperado, ya que el año pasado por ahí no se pudo hacer. Mucha gente, digamos, está esperando que Gamusa este año lo sorprenda, ¿no? Con sus acrobacias. Sí, sí, el año pasado lamentablemente cuando vino, que estuvo precalentando la moto para el show, bueno, con problemas mecánicos, se rompió algo del motor, no se pudo realizar, pero él quedó comprometido en venir y este año, bueno, está, dijo que está el presente acá. Y viene y se va a quedar hasta el día domingo, por si alguien quiere sacar fotos, si alguien quiere sacar un autor, o sea, sería... Es muy conocido en el ambiente de los motoqueros, muy conocido. Hay que destacar que este tipo de encuentros también tiene su propio folclore, ¿no? La gente con las diferentes motos, la gente que viene, que cuenta sus experiencias y sus anécdotas también lo hace más que interesante. Sí, 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 es una fiesta, sería, por ahí es una fiesta media rara, pero es el folclore de motoquero. Las bandas, la gente viene a escuchar a bandas, mira las motos, se sacan fotos, tenemos distintas agrupaciones confirmadas, ha llamado a la gente de San Juan confirmando que la llegada de ellos está llegando más o menos el viernes por la mañana, así que bueno, estábamos a full esperando a esta gente que hacía rato, en el 2002, habían estado por acá, por San Carlos, pero no habían venido más. Y ahora vuelan y vuelan, así que estamos muy contentos que...